¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, estamos en las afueras de Cracovia Como ya he visto el vlog que subí el otro día Conocimos un poco la ciudad de Cracovia y demás También mañana o pasado, no sé cuándo lo subiré, el próximo vlog Vamos a través del vlog de Auschwitz, el campo de concentración Y ahora estoy con mi padre aquí porque como habéis visto en el título chicos Vamos a... Esa galería de tiro chicos, vamos a disparar armas de fuego reales Hay diferentes packs, vale, con diferentes precios Ya los iré comentando Esperemos que dejen grabar con todo tipo de cámaras Cuando mi padre dispare lo voy a grabar Cuando yo dispare mi padre me va a grabar a mí Entonces vamos a intentarlo hacer de una forma buena Y pues lo dicho chicos, vamos a entrar aquí, a las afueras de Cracovia Este, a disparar, ya que en España no se puede, no hay galería así de tiro De este estilo Aquí se puede disparar con un montón de armas Desde pistolas, hasta ametralladoras, subfusiles, escopetas De sniper creo que no hay, pero si hubiese ya sería el pack completo Estresnica, es que el nombre es raro, mirad Vale, este es el... Donde vamos a entrar ahora Tenemos una reserva ahora a las 6 Hemos venido a las 5 y 20 tempranito Y pues, vamos allá Va a disparar primero a mi padre Como veis yo estoy aquí también preparado para hacer nasze 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 5 3 5 4 Hace tiempo no hay parada, ¿eh? ¿Mola o qué? Hace tiempo no hay parada Ya lo veo, en gafo ya lo veo Ahora ¡Va, que es más! ¡Va, que es más! ¡Va, que es más! No, después Ok Entonces, esta vez vamos a hacer un parada, ¿no? ¿O dos paradas? ¡Yos! ¡Vamos a mover! Si, pega duro ese Si, suena durísimo, ¿eh? Esa es si pega duro, ¿eh? El 4 El 2 Ahí va Dios ¿Qué? Uy, jaja, que lo vale de papapa Mola Ja, ja, ja El 4 Y el 2 El 5 El 4 El 4 El 4 El 5 El 4 El 4 El 4 El 5 El 4 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 escopeta, una del 12. La verdad es que, bueno, ya veré en los vídeos, pero la escopeta yo creo que es la que más sorprende porque tiene mucho retroceso. La AK-47 también. Yo la primera vez que disparo una escopeta me asusté. Esta vez yo sabía cómo iba y bueno, yo disparo varias veces la escopeta. Porque es que te tira, como tienes que meterte la dura en el hombro porque como te la deja un poquito así, ¡pam! te pega, te va. Te jode el hombro. Bueno, nada chicos, espero que les haya gustado este vídeo. Dejad vuestro like, suscribiros y como digo, el próximo vlog será en Auschwitz. Así que, nada chicos, a esperar el próximo vlog. Como digo, voy a esperar el coche. Sí, nosotros estamos aquí. Es que mira dónde estamos. Estamos en mitad de la nada. Esto está apartado del mundo. Está a unos, yo creo que unos 7, 8 kilómetros de Cracovia, del centro de Cracovia, donde tenemos ahí el apartamento. Así que nada, vamos a pillar el Uber y nos vamos chicos a la hotel, a que os seguimos conociendo el poco Cracovia, ¿vale? Venga chicos, nos vemos. Gracias por estar ahí. ¡Chao! ¡Bye! Respira hondo, es decir, respira hondo. Respira hondo. Respira hondo, es decir, 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 respira hondo, CC por Antarctica Films Argentina